¡Hola! ¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Vampyr. Bienvenidos a todos, a todas y nada chicos vamos a continuar por donde lo dejamos. Que ya más o menos ya sabemos el tema de las misiones secundarias, por llamarlas así, ¿sabéis? Por el tema de coger e investigar a otra gente y hacer recados de lo que nos han mandado. Y bueno, muchas gracias a todos los que estéis siguiendo la serie. La verdad que ha tenido un buen, muy buena acogida. Muchas gracias a todos los que la estáis ahí apoyando día a día. Y nada, vamos a ver, vamos a darle caño. Estamos en el acto 1, tío, todavía, ¿eh, gente? O sea, que todavía nos queda juego para aburrir. Vamos, eso creo, no lo sé, pero bueno. Vale, venga, estamos aquí, que está esto estable. Reúne información sobre... Vale, vamos a pillar esto. Vale, estamos a tope de todo, vámonos. Vale, vamos a ver en el mapa... Ah, mirad, hay una muerte ahí, ¿eh? De alguien. Que tenemos aquí... No, aquí no. Aquí, gente. Tenemos esto. Mirad, decide qué hacer con el reloj de Jack. Vale, vamos a... Vamos a hacerlo. Pero no me deja, tío. Rastrear. Vale, a ver. Ostras, qué... Hostia, tío. ¿No hay nada aquí? Sí. Vale, página arrancada de un diario. ¿Qué es esto, tío? No tengo ni idea, gente. Vale, pues ya tenemos otra carta de estas. Ah, mirad, una nueva pista, tío. Vale, vamos a... ¿Qué ha pasado? ¿Un vampiro? ¿Qué quiere decir? Exacto. No me deja, me la... Bueno, vamos a hacer eso. A ver si encontramos... Decide qué hacer con el reloj. Llévaselo a un familiar o véndeselo a alguien. Vamos a llevárselo... A ver si podemos cruzar por aquí. A ver. Sí. Porque esto está por aquí. Estable. Nada. Por aquí hay gente, ¿no? ¡Ostras, tú! Eh, cuidado. Nivel 22, eh. ¿Y qué hace un hombre lobo con ellos, tronco? Vale, cuidadito. Vamos. De un golpe, colega. De un golpe. A ver si nos dan algo. No... A ver, este tiene aquí algo. Frasco de perfume, bien. Vale. Muestra líquida. Vigorosa. Por aquí podremos pasar. Sí. Hay dos cosas aquí, ¿eh? Vamos. Caramba, aquí en este sitio... No, tío. Por el otro lado, vale. Está cerrado, gente. Vámonos. Vamos por aquí. Esta también está cerrada. A ver si hubiera algo por aquí, gente. ¿Por aquí es donde...? Mirar, chilines, ¿no? Sí. Bien. Aquí nada. Vale. Vamos a ver. Por esta zona está todo ya pillado. Sí. Vale. Están por el otro lado, ¿eh? Hay que bajar. Vamos. Ahí está. Vale. Vamos a ver esta zona. Vale. Cuidadito. Vamos, vamos, vamos. Nivel 19 aquí, ¿eh? Cuidado. Vamos. Capullo, tío. Capullo. Vamos, dale. No, no. Vale, fuera. A por este. A tu casa, campeón. Vale, ¿tendrá algo? Sí. Tornillos. ¿Y el otro? Bien. Por esta zona yo creo que no va a ser, ¿eh? Está 48. Está por allí, tío. Tiene que estar por allí. Vale. ¿De esta zona no hay nada? No, este no tiene nada, gente. ¿Esto lo hemos mirado? ¿Este sitio? No lo sé. Bueno, vamos a ver si encontramos a eso. Hay que mirar cada rincón. Vale, ahí hay una. Eso va a ser una casa de esas, ¿no? A ver. Sí. Vamos por aquí. ¿No puedo? No me jodas, tronco. ¿Cómo paso yo por ahí? ¿Será por el otro lado? No, por ahí no puedo. Eh, aquí hay algo, ¿eh? Vale. ¿O será por esa parte, entonces? No, pero yo ahí no puedo pasar. Anda, tío. ¿Cómo puedo yo pasar allí, gente? Ni idea, tío. Por aquí nada. Eh, una maleta. Lupura usada. Ostras, ¿y esta qué? 160 de daño, ¿eh? A ver. Mirad, la podemos subir. Vale, pues. Cuando estemos. Y tenemos ahí una casa, yo creo, ¿eh? 200 de daño. Cuando tenemos esta, ¿cuánto hace? Detalles. 82. Tú verás. Pero vamos. Vale, bien. Pues vamos a nuestra casa. Vamos a curarnos. Ahí, bien. Cúrate otra vez. Vale, vamos. Pues tenemos 900, pero esto va a ser muy poco, yo creo, ¿eh? Vamos a coger... Vale, aquí hay algo. Para rellenar. Estamos a tope de todo. Aquí. Vamos a cambiar el arma y vamos a mejorarla. Venga, la que habíamos pillado. Esta vez, ¿no? Sí. Vale. Y al 3... No, ya. Se nos va. Y esto vamos a mejorar. 220. Y esto también. Vale. Y ahora no la podemos, tío. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Ah, esto es un perfume. Lo podemos reciclar. Vale. ¿Podemos hacer alguna cosa de estas? Nada. Y nada, tío. Vale, esto estamos a tope. Vamos a fabricar algo. Bien. Y esta también. Esta no. Vale. Hace falta más cosas para usar lo otro. Vale. Vamos a coger y vamos a equiparnos... El arma. ¿Cuál es? Esta. No, esta. Tú verás. Esto es como una escopeta, tío. O sea, que nos va a venir de escándalo, gente. Vale, pues nada. Vámonos. A ver si encontramos... Es que es muy raro que nos abran... ...esas puertas, macho. Vámonos. Vamos a ver el mapa. Claro. Pero es que fíjate. No, no. A ver. Vale. ¿Pero cómo voy yo hasta ahí? Vamos a ver. Hay como unas puntitas. ¿Veis que habéis visto que hay unos puntitos, macho? Vamos a ver. Claro, es que no. No se puede, tío. Vaya putada. Aquí no hay ninguna puerta y nada. Y por aquí podemos salir allí, pero no... Está cerrada también, ¿sabéis? La puerta, tío. O sea, que no podemos hacer nada. Esta misión la dejaremos para más adelante, tío. A ver, por aquí. Aquí es donde empecé, ¿no? Ah, mirad. Vamos a por ellos. ¡Ostras, tú! ¡Ostras, cuidado! ¡Chavales! Lleva un lanzallamas, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Hala, chaval! Ven aquí, campeón. Vamos a usar la magia. Vale, bien. Pero ¿cuánta gente va a venir aquí, tío? Ha resistido, ¿eh? Cuidado. ¡Que viene otro! Pero ¿cuánta gente va a venir aquí, macho? Ven aquí. Vale, vale. Cuidado. ¡Uy! ¡Ah, chaval! ¡Esa me la ha parado! ¡Cúrate un poco! ¡No! ¡No, no! ¡Vale! ¡Ah, chaval! Me cago en su prima, tío. ¡Buah, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cago en 10, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Ha muerto, eh! ¡Bien! ¡Ven aquí, capullo! ¡Hala! ¡Chaval! ¡Bien, bien! ¿Ahora qué? ¿No ha dejado nada? ¿En serio? A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, gatillo no sé qué. Esta zona, tío... No hay nada. Solo lo que hemos encontrado ahí. Grasa. Pero por aquí podemos salir, eh. Vale. ¡Uf! O menos mal, tú. Vale, ¿dónde está eso? A 45. Esta zona... No creo que la hayamos explorado, eh. A ver. Por allí podemos ir. Pero, tío... Lo hemos dejado a 50. A ver, aquí hay cositas. Bien. Aquí hay una casa, ¿no? No podemos pasar. Vale, vamos a ver. Ahí... No hemos usado ni la escopeta, tío. Pero bueno. Vamos por aquí. Uy, va. Aquí hay gente, eh. Desde aquí. Vamos. Fuera. ¿Dónde está, tío? No lo veo. Ah, se ha caído. ¡Ua, chaval! Pues no hay gente aquí. Pero... A ver aquí, gente. Guau, ¿este sitio? Vale, aquí hay cosas. Bien. Aquí también. ¿Dónde leches estará la misión, tío? Aquí hay... A ver si hay algo. Vale, sí. Vale, 29 pone. No veo nada. Cartuchos de escopeta. ¡Ostras! ¿Y esto es qué? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Buah! Cuidado, cuidado. ¡Uy! ¡Pero, tío! ¡No me dé con el palo, hombre! ¡Vamos, hombre! A ver, ¿se ha muerto alguno? ¡Madre mía! Que no veo, no veo, eh. ¡Que no! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Que no veo, tío! ¡Para! ¡Pero dejarme en paz! ¡Vale, vale, vale! ¡Madrecita, chico! Coge esto y coge esto. ¡Joder! ¡Cómo me han puesto! Vale, un poco ahí de vida. A ver si me deja hacer... No. Ahora. Vale. Esto es por aquí, eh. Estable. Inmediaciones del refugio nocturno. A 28. Eso está por aquí. 23. Ese tío está por ahí, por la casa, tío. No puede ser. Míralo. Míralo. Hostia, es un nuevo sitio, eh, gente. A ver si hay algo más por aquí. A 17. Este desconocido. A ver qué nos dice. Vale, busco a Sin. Ah, mira, esto es también de la misión, eh. Vale, dice que no sabe dónde está. He encontrado este reloj. O sea, que era este, eh. Perfecto, tío. Mira, espejo de plata. Y chelines. Muy buena. Hagamos un trato. Preguntas personales. De pistas no le podemos decir nada, gente. Y de Londres, tan... Bueno, sí, le podemos... No eres un hombre de negocios. ¿Cómo está de sano? 1500 nos daría. Y de cautivar no podemos. O sea que... Vamos a... Hagamos un trato, a ver lo que tiene. Vamos a comprar alguna cosilla para poder hacer... Ostras, tú. Caja de música. Una pequeña caja de música con una carta doblada. ¿Qué cojones es esto, tío? Y esto muestra de sangre vigorosa. Vale, esto es para poder hacer las estas. ¿Esto qué es? Una página probablemente robada de alguna manual... O guía. ¿Qué es esto, tío? Pfff, ni idea. Vamos a pillárselo. Son 30. ¿Cuánto tenemos? Esto y esto. 50 esta. Y va a pillar esto. Yo creo que con esto ya vale. Vale. Ha pasado algo ahí. Pero vamos a ver lo que hemos pillado. Es aquí, ¿no? Sí. A ver... Aquí nada. Inventario consumibles. Inventario. Chatarra. No sé lo que hemos pillado, tío. Ah, esto, esto. Ver. Puede que sea algo interesante, ¿eh? Vale. Vamos a ver esto. Página arrancada de un diario por aportar. Bien. Vale. Tenemos una nueva pista sobre la tía esa. No sé quién será. La veremos a ver. Y bueno, pues nada. Vamos a ver qué más hay aquí. Invíteme a entrar. Sí, sí, soy médico. Déjame usted pasar. Vale. Vamos a coger cosas. Tiene cositas esta mujer. A ver qué nos dice. Lujoso hospital. Lujoso hospital, dice. Busca a Sean Hampton, a ver. Vale. Voy a buscar a Sean Hampton. ¿Sabes dónde podría encontrarlo? Sean Hampton, dices. El nombre parece vaguely familiar, pero... Alas, no puedo recordar de dónde. Vale. Vamos a ver. Preguntas personales. Mira. No sabe nada de lo que le ha pasado a su hijo. Enid, ¿te has realmente no idea de lo que le ha pasado a su hijo? No idea de todo. No he visto a Jack por tanto tiempo. Llego el tiempo. ¿Hay algo malo que le ha pasado? Jack está muerto. Jack, cuida muy bien de usted. Jack regresará. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos la verdad? Venga. Jack está muerto, señora Gillingham. ¿Qué le ha visto, dice? ¿Por qué se siente tan culpable por su hijo? Dime, Enid, ¿por qué se siente culpable por su hijo? Sé que soy un desastre a mi Jack. Sé que mi mente y mis pensamientos están deslizando. Estoy muy desculpa. No puedo ayudarlo. Esto no es lo que tú haces, señora Gillingham. No tienes que apologize por tu condición. Claro que no, doctor. No he hecho nada malo. Lo juro. ¿Qué exactamente estamos hablando aquí? Vale. Vamos a ver. ¿Y cautivar? Sí, la podemos cautivar, ¿eh? Sobre el barrio... A ver qué nos dice. ¿Quiénes son las personas más influyentes? Bueno, he escuchado sobre alguna terrible enfermedad que se va a pasar. Yo diría, en ese caso, ¿Y cuida a alguien de usted? ¿Alguien está cuidando de ti, señora Gillingham? Mi hijo siempre está aquí para cuidarme. Es un buen niño como eso. Pero... Me preocupo de que tiene que empezar a vivir su propia vida. No le diría eso a él, por supuesto. Vale. A ver cómo está la mujer. Mira, cefalea. Podemos curarla, tío. Es que nos da muy poco de experiencia. Vamos a curarla. Tenga. Voy a probar mi mejor. Aquí. Take this. Y por favor, try to get some rest. Vale. Gracias, doctor. Muchas gracias. Vale. Pues ya está. Vamos a dejarla y vamos a cotillear todo lo que tenga. Nos vamos a llevar todo. Bueno, todo lo que tenga. Es mirar aquí hay algo. Carta incompleta, tío. Tenemos una nueva pista. A ver, detalles. Vale. Escondite. Nueva investigación. Vamos a ver qué hay por aquí. No hay nada. Sí, aquí, aquí. Vale. Bien. Pues tenemos nueva investigación. Y aquí hay algo. Vale. Y aquí también. Esta mujer tiene de todo aquí, eh. Chaval. Codeína, tío. Va a ver por aquí. Está cerrada. Vaya, hombre. Ya está, ¿no? Ya hemos pillado todo. En la cama no puedo... Eh, mirad. Ahí está. Bien. Pues vale. Esto se ha empezado otra nueva investigación. Ostras, está muy lejos eso, eh. Fíjate. Ahora con el joven que se esconde en las alcantarillas, tío. ¿Cómo llegamos ahí? Vamos a intentarlo. A ver. Vale, vámonos. Con este nada. No podemos hacer nada más. Vamos a ver si podemos intentar llegar ahí. A las alcantarillas, tío. Será por aquí, me imagino. Vamos a ver. Se esconden las alcantarillas, el pobre. Mal sitio. Porque vamos. Con todo lo que hay aquí. Imagino que será por aquí, ¿no? Mirad. Cuidado que hay... Nota del guardia de Priven. Detalles, ¿sabes? Buah, aquí están los vigilantes, tío. Vale, otra nueva pista. Sobre el pavo ese. Es que, es que, ¿cómo se llega ahí, tío? No, por aquí no es. Por aquí no es. A ver, el mapa. Es por el otro lado. Por aquí arriba, ¿no? A ver. Pero por aquí no puedo yo hacer... Eh, mirad. No. Por ahí abajo. Ni de coña, tío. ¿Cómo se llega ahí a las alcantarillas? ¿Por esta zona? No tengo ni idea, gente. Vamos para allá. Vamos a intentarlo. A ver. Sí, claro. Es que por aquí me dice que me voy acercando, ¿sabéis? Míralo. Está 51. Está por detrás de estas casas, tío. Pero ¿cómo consigo yo pasar por aquí? No queda otra que seguir por aquí. Y aquí hay gente. Verdugo. Ven aquí, crack. Vamos, fuera. Cuidado. Eh, ¿qué le pasa a ese, tío? Habéis visto... ¡Hala! Pero ¿cómo osas? Bien. Vale, fuera. No me dan nada. Mirad. Por aquí se puede ir, ¿eh? A ver. ¿Aquí nada? No. Pues está por detrás de eso, ¿sabéis? A ver cómo hacemos para poder llegar ahí. Hay un tío ahí abajo, tío. Y el otro está a 85, o sea... ¿Cómo consigo yo llegar ahí abajo? ¡Ostras! Ahora. ¡Hola! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Venga. Opio... Aquí hay cositas, ¿eh? ¿Qué me da? Grasa y chelines. Vale. ¿Será por abajo? ¿Por aquí abajo, tío? Aquí hay una puerta. La puerta está cerrada. Tiene que estar por ahí. Pues esto será las alcantarillas. ¡Ostras, tú! Ahí se están pegando. Bueno, vamos por aquí. Lo que sí, vamos... Si no podemos hacer esto, hacemos la misión. Vale, por ahí más gente. La misión nos dice que es por allí. Pero este, ¿notas, tío? No tenemos llave ni nada. O sea que no podemos pasar. Macho... Es un mareo, ¿eh? Este tío está por ahí. Pero ¿cómo consigo yo hacer por ahí, tío? Ni de coña. ¿Qué va? Si es que está la puerta cerrada, tío. No vamos a conseguir, ¿eh? Aquí está 80 meses. Es que no, tío. Es que tiene que ser... Tiene que ser esa puerta para poder pasar por ahí. Todo esto ya está mirado. ¿Ahora qué subo? Allí no puedo ir. Eh, aquí hay algo. Vale. Alcohol. Está detrás de esas casas, tío. ¿Cómo hago yo para entrar ahí? Pues nada. Vámonos. A ver. Aquí tampoco podemos hacer nada. Esos se están pegando. Vamos a pasar de ellos. Joder, qué putada, tío. Pues no podemos hablar con el tío este de las alcantarillas. Eh, mirad. Parece ser que aquí hay... Ya, pero esto está... Está cerrado. No puedo hacer nada, tío. No lo sé, gente. Vamos a hacer la misión. Porque es que... No entiendo. De verdad. Míralo. Es que está ahí. Con nada. Se va a quedar ahí. Vámonos. Vamos a matar a estos. Hola. Vamos fuera. Vamos a cambiar un poco. ¡Uy, uy! Vamos. Vale, uno fuera. ¡Ostras! Tío, ¿qué me está haciendo? Venga, uno fuera. Venga, aquí, capullo. Resistido. Ha resistido eso, eh. Pero míralo. Capullo, tío. Vale, no da nada. Sí. Bien, esto. Vale. Y otra. Vámonos. Se hace la misión, tío. No me queda otra, chicos. ¿Y por aquí? No. ¿Qué vas? Es que el mapa... No, es que no. Es que por allí no creo que sea, tío. Hay muelles del norte. Que te vuelves loco, ¿sabéis? Vamos a hacer la misión. Se acabó. Por aquí hemos pasado, ¿no? Mirad, aquí hay algo. Vale. Creo que podemos mejorar. Mirad, chelines. Muy bien. Y por aquí entonces nos hemos pasado. O he pasado y se me ha pirado. Se me ha ido, ¿sabéis? Sí, yo creo que sí. Hostia, ¿sabéis estado? Distrito estable. Aquí hay algo. Coge esto bien. Este sitio. Aquí hay chelines. Ostras, tú. Aquí hay cositas, ¿eh? Vale. Tornillos. ¿Y este? Nada. A ver, que aquí sales a... Mirad. Sales al tío este. Gua, chaval. Vámonos. Por donde hemos venido. Que el tema de las alcantarillas ya lo buscaré yo. Fuera de grabación. Y lo que vea, pues lo grabo. Puerta abierta. Vale. Vámonos. Vale, hay que volver por donde hemos venido. Y por aquí habrá algo, chicos. Bueno, pues nada. Este capítulo es para poder coger cositas y tal. No hay nada. Vale, sí. Aquí nos enfrentamos al tío este. Vamos a volver a la misión. Bueno, mismo es muy temprano, ¿sabéis? No nos dejan pasar por eso. Chelines y esto. Muy bien. ¿Aquí hay alguien? No. Que bien hombre lobo, macho. Vámonos. Esto es tan estable. Vamos a investigar donde Leches está. El tío este. Rubén información. Vale, vamos a hablar con este. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo está de medicina? Muy bien. Está sano. Y bueno, cuatro. ¿Qué podría ayudarme a dar con Sin? Vale, en respecto a su negativa. Vale, una nueva pista sobre... Sí, vale. Pues yo creo que ya está. Atrás. Subida en Londres. Sobre el barrio. A ver qué nos dice. Vale, otra cosa. Sobre su trabajo. Bien. ¿Necesita ayuda? ¿Puedo ayudar en algún modo? En realidad, sí. Yo planeo poner postres para alertar a la población a la threat de vampiro. ¿Estás preguntando a mí de postres sobre vampiros alrededor de los docks? Si no te preocupes. Si lo hagas, entonces puedo concentrar en mis patrónes. Sí. ¿Qué jodido? Nueva investigación. Cazador de vampiros sin igual. ¿Cómo se identifica a un vampiro? ¿Todo tú? No, de supuesto que lo tengo. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Es un negocio malo, creíme. Vale. Vamos a ver. Sobre su trabajo. Pista requerida. Esto lo hemos hecho pero Pensaba que iba a dar a otro lado A otra conversación Vale A ver atrás Atrás Preguntas personales Mirad ¿Es usted un farsante? ¡Madre! Deje de engañar Es un lunar Tiene valor Deje de engañar Vale, hacemos otra pista Tío Sobre el vampiro al que perdonó Tell me about the vampire You spared It was She was a girl Her body was a mess I could see pus Running from the deep wound She was crying in pain You cared about her That's what defines us As human, Ichabod Yes But she was a truly evil creature I'm haunted by the tragedies She caused ever since I spared her Vale Sobre la guardia de Priwen ¿Le tienta unirse a la guardia? ¿Caza solo? Vale Pues yo creo que ya A ver como está Tío Información Fijaos Tenemos casi todas las pistas Solo nos falta una, tío Vale Bien Vale Atrás Y ya está Vámonos Vale Enrede una información Descansa para evolucionar Vale La casa nuestra Creo que estaba por aquí Chicos Vamos a descansar Vamos a ello Y vamos a mejorar el personaje Vamos Ya llevamos dos mil Vamos a ver si podemos Ofensivas Esta está guapa, tío Esta me ha gustado Vamos a ver Vamos a subir A ver si podemos subir Al dos Mil trescientos, tío Venga, va Vale Nos hemos quedado con ochocientos ¿Cuánto cuesta esto, tío? Mil trescientos Nada Yo creo que ya no vamos a poder hacer más, eh Esto, tío Tácticas Mil Nada Este Bueno, vamos Primero por aquí Que va ni de coña Seiscientos, tío Aumenta el daño Vamos a ello Vale Pues así nos quedamos Confirma Sí Bien Pues vamos a ver Cómo se ha quedado esto, chicos Y nada Lo vamos a ir dejando Nivel dos de cautivar Y estable Ha subido un poco, ¿veis? Vale Como hemos hecho alguna misión Está bien Vale ¿Y qué hacemos en el próximo capítulo, chicos? Pues vamos a ver Qué tenemos Vale Tenemos que seguir interrogando Una información A ver la gente que hay aquí Pero luego tenemos una misión Vale Esta Coger Algunos carteles del montón Este de El escondite A saber ¿Sabéis? Ya lo veremos Pero este lo podemos hacer Bueno, chicos Pues nada Lo dejamos por aquí Hacemos esa misión En el siguiente capítulo Y nada, gente Espero que os esté gustando Este vampir A todos Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Ese like Que siempre ayuda Y suscribirse al canal Y nada Nos vemos, chicos Saludos Chao